En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Gracias. 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 Nueva Seguridad. Cuando se lleva a cabo una transformación siempre hay, resistencias. De ahí viene la palabra reacción, por eso se les llama reaccionarios a los conservadores. ¿Y qué es el conservadurismo? Es el procurar, apostar a que nada cambie, es conservar, mantener el statu quo, es lo opuesto a transformar. Entonces, por eso ha habido resistencias, afortunadamente todo se ha llevado a cabo sin violencia, se están sentando las bases para la transformación del país. En esto que hemos llamado la cuarta transformación, considerando que han habido tres grandes transformaciones en la historia del país, la independencia, la reforma, la revolución y ahora millones de mujeres, de hombres, estamos llevando a cabo desde abajo una nueva transformación de la vida pública de México. Y hablaba de resistencias de quienes no quieren la transformación. Pero también se ha avanzado bastante en todos los terrenos, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Y eso es precisamente una transformación. Se logró detener la decadencia que se padecía. Un proceso de degradación progresivo que inició desde 1983 y concluyó en el 2018, 36 años de una política de pillaje conocida como neoliberalismo, una política para favorecer solo a una minoría rapaz y ignorar por completo al pueblo de México. Eso ya no es así. Ahora, el protagonista principal de la vida pública de México es el pueblo, hay una auténtica democracia, porque antes lo que había era una oligarquía, el dominio de una minoría, 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 el dominio de los de arriba con fachada de democracia. La democracia, y eso en los últimos tiempos, se limitaba a las elecciones. Era cuando iban a las comunidades a llevar despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, chivos, pollos, patos, puercos, cochinos, para obtener los votos. Compraban los votos, imponían autoridades para llegar al gobierno a robar y no volvían a las comunidades ni volvían a ver a la gente. Es más, hasta los humillaban ya cuando estaban en el gobierno, que iba alguna gente a solicitar algo, le decían a qué vienes, si a ti ya te dimos. Eso era lo que prevalecía, y a eso los conservadores le llamaban democracia. Y por eso ahora se oponen a la transformación y quieren regresar por sus fueros, quieren regresar a lo mismo, nada más que ya no va a ser posible, porque ya este movimiento se echó a andar, hay mucha conciencia en el pueblo, hay una revolución de las conciencias y la gente va a seguir apoyando estos cambios verdaderos, y siempre, siempre he pensado que no significa lo mismo la democracia para un integrante de la clase alta, que para un pobre una democracia auténtica, verdadera, para el pobre significa nada más ni nada menos que la posibilidad de sobrevivencia, el que tenga apoyo para la alimentación, para la salud, para la educación. Eso para una gente de arriba, la democracia es saber quién queda, pero si se tienen ingresos no se depende para nada de la política del Estado en favor de los desposeídos, de los pobres. Entonces, sí necesitamos una democracia verdadera y por eso la gente está apoyando la transformación. Ya me extendí mucho, pero como hay frío me lo quise quitar también hablando. Alfredo. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Bienvenido, presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a Michoacán, a Morelia. Siempre he recibido con cariño, con aprecio y sobre todo agradecerle su acompañamiento, todo lo que ha hecho por el gobierno, por mi gobierno, por las michoacanas, los michoacanos. Eso siempre se lo vamos a agradecer. Es clara y claro el apoyo que le brinda a Michoacán y a este gran pueblo, el pueblo de José María Morelos y Pavón. Y reconocer al presidente López Obrador, el mejor presidente del siglo XXI, que seguramente todas y todos reconocemos. Y también saludar a todas las mujeres hoy que forman parte del gabinete del señor presidente, que nos honran y que están hoy aquí con nosotros en Morelia el día 8 de marzo, el Día de la Verdad, de todo corazón, que nos han apoyado muchísimo. Mujeres de primera, mujeres de verdad que representan con orgullo a todo el pueblo de México. Bienvenidas todas y todos a Michoacán. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Michoacán. Por favor, iniciamos. El estado con 4.74 millones de habitantes, concentra su población, el 30 por ciento de su población en lo que es los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora. Adelante, por favor. Sobre la asistencia del señor gobernador a las reuniones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. Ha estado en 533 ocasiones, 86 por ciento de las 617 que se han realizado y en 81 ha estado un representante del señor gobernador. Esta mesa es importante porque aquí es donde se coordinan los esfuerzos de todas las autoridades encargadas de la seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Aquí es la conjunción de acciones que se determinan y que llevan a lograr resultados importantes, que llevan a atender los diferentes delitos que enfrenta la ciudadanía. Aquí vemos en la siguiente lámina esta incidencia delictiva, esto que atiende esta mesa de seguridad y podemos identificar que tiene en lo que es homicidios dolosos y secuestro el octavo lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja. En el décimo lugar está robo de vehículos y robo en transporte, pero con la misma tendencia hacia la baja. En 20 lugar a nivel nacional está la trata de personas, también lo tiene con una incidencia hacia la baja, al igual que robo a casa habitación, pero este tiene el 25 lugar. En 26 lugar tiene el delito de extorsión con una tendencia hacia la alza y ahorita vamos a ver su comportamiento. Y sumando todos estos delitos de impacto tiene el 27 lugar a nivel nacional y también su tendencia se ubica hacia la baja. En homicidios dolosos, 135 homicidios dolosos en el mes de enero en el estado. Esta es la última información que tenemos que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este número está registrado en esta información y tiene el octavo lugar a nivel nacional. En secuestro también una tendencia hacia la baja, el mismo lugar, octavo, con dos eventos que se registraron en enero. En robo de vehículos, 314 delitos de esta naturaleza. En enero la tendencia hacia la baja, décimo lugar. También en el décimo lugar el robo en transportes. Tuvieron siete delitos de robo en transportes. Aquí podemos observar en la lámina la tendencia hacia la baja. La trata de personas en 20 lugar, solamente un delito de esta naturaleza en el mes de enero. En robo a casa habitación, 25 lugar a nivel nacional, 79 eventos de robo de casa habitación. Y también la tendencia de aquí en el acumulado se ve hacia la baja. En la extorsión, el 22 lugar, perdón, 22 eventos denunciados en enero. La tendencia es hacia la alza. Tiene el 26 lugar a nivel nacional. Y de aquí en este delito una gran participación de la ciudadanía haciendo las denuncias, pero también modificaciones legales que se establecieron en el estado que permiten de mejor manera atender este delito. En cuanto a delitos de impacto, mil 513 delitos que se presentaron en el mes de enero, ocupando a nivel nacional el 27 lugar. En homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta el mes de enero, el estado ocupa el quinto lugar en estos homicidios dolosos con nueve mil 541 homicidios, siendo la media cuatro mil 459. Estos mismos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tienen el octavo lugar a nivel nacional con 201 homicidios y la media es de 124. En los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, se presentan el 56 por ciento de los delitos de homicidios dolosos, robo de vehículos y narco menudeo, pero también ahí tiene la presencia el personal de seguridad pública y es donde se trabaja también con las fuerzas federales, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional. Vamos a ver en la siguiente lámina los efectivos de seguridad pública. En lo que es policía estatal, en la parte operativa, el personal de la policía que está en contacto con la ciudadanía trabajando diariamente, son cinco mil 622 elementos operativos, más 10 mil 852 de la policía municipal, para ser un total de personal operativo en ambas instituciones, de 16 mil 474 elementos que tienen presencia, aquí están los municipios con mayor presencia policial, en Morelia, en Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora y Apatzinga. Aquí, de conformidad a los efectivos que se manejan, a los promedios que se manejan en la ONU, el Estado tiene un superávit en policías, tiene un 39.6 por ciento de superávit de estos efectivos que debe de tener, de conformidad a la población con la población con la que cuenta. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, el Ejército y Fuerza Aérea tiene tres mil 981 elementos operativos aquí en el Estado, mil 634, tiene la Secretaría Marina, cuatro mil 760 la Guardia Nacional, para ser un total de 10 mil 375, que sumados con las policías hacen un gran total de 26 mil 849 elementos, que como mencioné están en contacto con la ciudadanía atendiendo la situación delincuencial del Estado. Sobre las coordinaciones de la Guardia Nacional, el Estado tiene la coordinación estatal, más 13 coordinaciones regionales y actualmente un refuerzo de efectivos de la Guardia Nacional. Las compañías que se encuentran aquí en el Estado, las compañías de la Guardia Nacional, vemos aquí en la lámina, en el programa del 19, fueron construidas 22 instalaciones, en el 20, 11 instalaciones, en el 21 no se incluyó en el programa, pero en el 22 están otras siete y en el 23, 10. Y una instalación que también está donada por parte o cedida por parte del Ejército a la Guardia Nacional para tener un total en este año ya de 51 instalaciones de Guardia Nacional, de los estados que tienen mayor cantidad de Guardia Nacional. Sobre recursos federales estatales en materia de seguridad pública, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene 335.8 millones de pesos, en el de fortalecimiento de los municipios y en el de marcaciones territoriales, 4 mil 461.5 millones de pesos y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 35.68 millones de pesos. Los aseguramientos más relevantes que se han desarrollado en el Estado a través de la administración, tenemos 580 mil 210 kilogramos de marihuana, 39 mil 580 de cocaína, 16 mil 509 kilogramos de metanfetaminas, 50 laboratorios clandestinos, 4 mil 617 detenidos, asegurados 5 mil 801 vehículos terrestres, una aeronave, 54 embarcaciones y dos semisumergibles, también 4 mil 856 armas de fuego, 690 mil 136 cartuchos, 433 granadas, 10.2 millones de pesos asegurados a la delincuencia, así como 80 mil 828 dólares americanos y recuperados 3.9 millones de litros de combustible. Sobre los alertamientos aéreos, se han tenido dos alertamientos aéreos con resultados positivos, asegurando una aeronave, marihuana, armas de fuego, cartuchos, cargadores, un vehículo y combustible. En búsqueda y rescate, esta es la participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, ha habido 303 eventos, se han ocupado 91 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y se han asistido a 49 personas. Sobre la aplicación del Plan DN-3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional de Asistencia, se han activado en 348 ocasiones, beneficiando a seis mil 623 personas. En lo que son sismos, huracanes, lluvias fuertes, frentes fríos, derrumbes, incendios forestales, urbanos, explosiones, amenazas de bomba, fugas de gas, accidentes. Adicionalmente, la Secretaría de Marina también tiene un programa que es de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, donde está atendiendo o ha atendido a 29 comunidades y ha beneficiado a 62 mil 909 personas. Esa es la información sobre la situación de seguridad pública del estado de Michoacán. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Hoy, 8 de marzo, conmemoramos que en México tenemos una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres, que históricamente han luchado por la justicia e igualdad. ¿En qué época de nuestro país la mitad del gabinete estaba encabezado por mujeres? Hoy, en México, las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia de gobernabilidad, de economía, de educación, medioambiental, cultural, bancario, jurídico, bienestar, diplomacia y de seguridad. Gracias, presidente, por confiar en las mujeres. La grandeza que ha alcanzado nuestro país se debe al incansable empeño de miles de mujeres. Y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, reivindicamos nuestros derechos, reivindicamos nuestras causas y reivindicamos el orgullo de ser mujeres. Lo que nos tiene hoy aquí es la política pública de la transformación para reconocer los derechos y la igualdad entre mujeres y hombres. Y como primera mujer secretaria de Seguridad de México, tengo la convicción de seguir dando el mayor esfuerzo para que nuestras niñas experimenten una infancia feliz y para que todas las mujeres puedan disfrutar una vida plena, porque las mujeres somos constructoras de paz. Trabajamos para erradicar todas las formas de discriminación, desigualdad, racismo y clasismo. No toleramos ninguna forma de violencia contra las mujeres, trabajamos para evitar la violencia feminicida. Con las directrices, siempre de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. Nosotras somos muy fuertes, lo demostramos al parir, al asumir el cuidado de nuestros hogares, al proveer de valores a nuestras familias, al no temer enfrentar retos siempre basadas en el humanismo mexicano. Bueno, sigamos trabajando juntas para no ceder los derechos alcanzados por las mujeres mexicanas. Gracias. Buenos días, con el permiso del señor presidente. Buenos días a mis compañeras de gabinete que hoy nos encontramos en esta hermosa ciudad de Morelia. La herencia más lacerante que el periodo neoliberal heredó contra nuestro pueblo, especialmente contra las mujeres, fue la pobreza y la desigualdad. Por ello, la lucha por la democracia de la que hemos sido parte tiene como objetivo supremo la justicia social y el bienestar del pueblo. Por ello, para mí es un honor ser secretaria de Bienestar del Gobierno de México y coordinar la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para las personas con discapacidad, el apoyo a madres trabajadoras, el programa Sembrando Vida y el apoyo para los afectados por fenómenos sociales o naturales, en los cuales casi la mitad de estos beneficiarios y derechohabientes son mujeres, alcanzando 14 millones de mujeres en México que reciben hoy estos derechos. Por ello, para nosotros es un honor tener esta alta responsabilidad de trabajar por el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente, compañeras. La igualdad como la libertad no se concede, se conquista. La lucha de las mujeres es prueba de ello. Durante años, siglos, muchas mujeres han dado batallas, algunas épicas y otras íntimas. Mujeres a quienes les costó la vida persiguir sus ideales en favor de la independencia o la revolución, o que fueron desprestigiadas por su valor, por su talento y también aquellas que desafiaron las costumbres para convertirse en profesionistas. Por ellas, por nosotras, por todas y todos, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Leticia Ramírez Amaya, soy orgullosamente normalista, maestra de educación primaria. Maestra Leti, me dicen, responsable de la Secretaría de Educación Pública desde septiembre de 2021. Estoy convencida de la educación como parte fundamental para el progreso y el desarrollo de la sociedad y que la educación es un derecho, nunca un privilegio. Reconozco la participación que han tenido miles y miles de maestras en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que con su trabajo cotidiano en las aulas y en las escuelas, el magisterio, conformado mayoritariamente por mujeres, impulsa una educación humanista y científica. Educamos para la vida, impulsamos valores como el respeto, el diálogo, la confianza, la solidaridad para desarrollar una sociedad libre y justa, una sociedad con bienestar y felicidad. Por su contribución a estos cambios, maestras y también maestros, gracias por su compromiso y vocación para construir esta nación libre y soberana. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Raquel Buenrostro. Me siento muy contenta y muy honrada de contar con la confianza del presidente para pertenecer a su equipo de trabajo en esta administración. En la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Economía, nosotros sabemos la importancia que tiene la mujer y por eso desde que llegamos hemos apoyado programas y proyectos para capacitación y fortalecimiento de negocios encabezados por mujeres. A un año que tenemos impulsados estos programas y proyectos, nos da mucho gusto ver que las mujeres que han participado en estos programas cada vez son más seguras, más independientes, están haciendo crecer sus negocios y en promedio han duplicado sus ingresos, lo cual nos da mucho gusto y particularmente siempre ha sido una satisfacción pertenecer al servicio público y saber que podemos poner un granito de arena para cambiar la vida de las personas. Y en ese cambio, pues siempre considerar a la mujer como una pieza fundamental, ya que somos más solidarias, somos piezas fundamentales para la integración familiar y también para la sociedad. Y esto permite además generar las condiciones para que las niñas y los jóvenes puedan saber que pueden luchar por sus sueños y ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Es una alegría estar en Michoacán. Tengo el orgullo de haber conocido sus 113 municipios y trabajar en ellos. Gracias, presidente. Es un honor servir en el primer gabinete paritario de la historia. Soy Alejandra Frausto Guerrero y mi tarea es preservar y cuidar los derechos culturales en esta potencia cultural. La cultura es lo que conocemos al nacer, lo que prevalecerá al morir, lo que nos une, es lo que nos alegra, lo que nos sana, lo que nos restaura, reconstruye, lo que nos enseña, lo que nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos, es esperanza, raíz, presente, futuro, es libertad, es lo que construye paz. La cultura, sin embargo, no es un privilegio, no es exclusión, no es racismo, no es machismo, no es discriminación y desde luego no es corrupción. La igualdad en la cultura viene de lejos, basten los ejemplos de la Reina Roja, de Xochitl, de las raíces culturales de las que provenimos. Sobre todo son las mujeres, niñas, jóvenes, adultas, mayores, quienes tienen acceso a las 2.9 millones de actividades culturales realizadas en el 96.5 por ciento del territorio nacional. Todas las actividades realizadas en los 8 mil 439 recintos culturales han pasado a través de unas gafas violetas llamadas equitativa que aseguran la igualdad y la equidad en los criterios de programación. Más de la mitad de las artistas que son beneficiarias de las convocatorias a la creación son mujeres, porque son ahora los jurados también paritarios. Las mujeres son las principales transmisoras de la cultura, quienes transmiten las 68 lenguas en las que se nombra el mundo en este país y también son las que preservan las creaciones originales. La cultura también es cuidado. Cientos de mujeres cuidan el patrimonio, la cultura alimentaria, preservan tradiciones, conservan la naturaleza y resguardan las 13 mil 477 piezas que han regresado a la matria. Custodian y custodian y custodian y custodian los 3 mil templos restaurados y cuidan a la niñez a través de la creación en los semilleros creativos en donde se forman en libertad, en un total ambiente de igualdad. Seguiremos así luchando con corazón, libertad y causa. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, presidente. Soy María Luisa Alvarez González y quiero compartir que para mí es de gran satisfacción el trabajo que realizamos al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hemos tenido la sensibilidad de escucha directa con verdaderos grupos ambientalistas, emblemáticos y legítimos. Uno de ellos es el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mejor conocido como Atenco. La realización de estudios técnicos y científicos que respalda la palabra de la gente que vive en territorio y ha levantado la voz sobre daños ambientales y hasta de salud, como es el caso de la población que vive a lo largo del río Sonora. Atendiendo el grave tema de la deforestación y tal ilegal, tenemos un trabajo consolidado en algunas entidades del país, seguros de que esta problemática no debe jamás normalizarse. Tejimos el sueño de tener más áreas naturales protegidas en la historia de nuestro país, asegurando como nación que nuestras hijas, hijos, nietas, nietas, los que vengan, tendrán espacios donde se cuide y conserve la biodiversidad directa de la mano de la gente. Con estos espacios se asegura la disponibilidad de agua limpia, se cuida la flora, la fauna, algunas especies únicas en el planeta y son relictos ambientales que ayudan a la captura de bióxido de carbono y purifican el aire. Hoy en México no se dan autorizaciones ambientales para minería a cielo abierto, fracking y maíz genéticamente modificado. Reconocemos que quienes realmente tienen la vocación del cuidado de la madre tierra principalmente son las mujeres rurales, muchas veces indígenas y campesinas, que al tener el cuidado del hogar y la familia se vuelven guardianas de la vida. Las mujeres tenemos el derecho de vivir en bienestar en nuestros territorios, de ser dueñas de la tierra y de ser parte de la toma de decisiones. Somos leales, comprometidas y trabajadores cuando estamos convencidas de la causa. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme ser parte de su equipo. Buenos días, señor presidente. Buenos días. A todas y todos ustedes. Soy María Estela Ríos González, abogada de profesión y de corazón. Y por eso me llena de satisfacción y me siento privilegiada de formar parte de este gabinete. Perdón, la emoción me gana y lo reivindico porque es privilegio de mujer hacer valer los sentimientos que están presentes también y también en nuestro trabajo. Al llegar a la consejería, bueno, soy consejera jurídica, ¿cuál es el encargo que se me dio? Quiero llevar a cabo el sustento y fundamento jurídico de todas las acciones jurídicas que apoyan los programas sociales, que apoyan todos los actos de la administración pública federal y dar cumplimiento cabal al estado de derecho democrático y social de este país. En ese contexto fuimos conscientes, el equipo de consejería que estuvo encabezado hasta hace muy poco por cuatro mujeres valiosas, tres consejeras y la titular de la unidad de administración, en la certeza de que íbamos a hacer un muy excelente trabajo, y así creo que lo hemos hecho, fuimos conscientes de que vivíamos un momento histórico muy importante y que estaba presente en este momento el llamado lawfare, que significa que el Poder Judicial y los medios de comunicación en contra de las decisiones mayoritarias del pueblo mexicano atacaban todos los actos que se realizaban en beneficio de las mayorías, estaban en contra y están todavía en contra de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, en contra de la rectoría del Estado mexicano que establece nuestra Constitución. Y en ese sentido nos hemos preparado para hacer la defensa de todos los actos del gobierno, de la administración pública y del gobierno de México. ¿Qué nos ha guiado? La certeza y la convicción de que hoy, en este momento histórico, los mexicanos y mexicanas hemos recuperado la dignidad. Y por tanto, no sabemos merecedores y capaces de construir un mejor futuro para nuestro país. Y en esa certeza estamos trabajando. Y en lo personal quiero decir que a mí me guía la lucha de las mujeres trabajadoras, de las costureras damnificadas, de las trabajadoras, de las maquiladoras del norte del país. Y me llega a mi memoria el recuerdo de la lucha solidaria de las mujeres, esposas, madres e hijas que se solidarizaron con la lucha de los trabajadores huelguistas en Sicarza de 1989. Y de ahí me viene un lema que comparto y hago mío y que dice, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Y en ese sentido, mujeres, sigamos avanzando. Presidente, compañeras, soy Alicia Bárcena, tengo el honor de encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por su confianza. Las mujeres en la diplomacia han dejado huella, especialmente a principios del siglo pasado, al amparo emancipador de la Revolución. En 1945, una diplomática mexicana, Amalia González Caballero, contribuyó para que la Carta de las Naciones Unidas se convirtiera en el primer acuerdo internacional en establecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Somos el primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista. Avanzar en la igualdad es reconocer la dignidad de la mitad de la población, es abolir el patriarcado y los privilegios que niegan derechos. Cito las palabras de Hermila Galindo, gran revolucionaria maestra del Mayab, que dijo a los que nos acusan que queremos salirnos de nuestra esfera familiar, respondemos que nuestra esfera está en el mundo todo. Presidente, compañeras y amigas, persistiremos en la labor para que el mundo sea la esfera de todas y todos. No se trata de que las mujeres reemplacen a los hombres, pero sí queremos que las mujeres tengan poder, poder también sobre sí mismas y los mismos derechos. Se trata de alcanzar autonomía económica, igualdad en ingresos y oportunidades, política en la toma de decisiones, física para luchar contra la violencia hacia las mujeres y construir una sociedad del cuidado. Se trata de reconocer, valorar y fortalecer a las mujeres de la comunidad mexicana en el exterior. Hoy quiero dedicar esta conmemoración a las valientes mujeres migrantes por su determinación, por abrirse un camino a través de las fronteras que no sólo separan países, sino familias y sobre todo derechos. Estamos aquí para apoyar a las mujeres migrantes en cada paso de su travesía, no están solas. Yo camino sobre hombros de las gigantes diplomáticas de México y estoy pisando vidrios porque se ha roto el techo de cristal. Y la transformación, quiero recordar, tiene rostro de mujer. El futuro será feminista o no será. Gracias. Presidente, compañeras, desde la primera secretaria de Estado que hubo en México en 1980 y hasta hoy somos 37 las mujeres que hemos ocupado esta responsabilidad. De 1980 al año 2018 fueron 21 las mujeres secretarias de Estado, el 56 por ciento de toda la historia nacional en 38 años. El resto, las otras 16 mujeres que hemos sido secretarias de Estado, el otro 43 por ciento ha sido en los últimos cinco años. Se nota la diferencia entre hacer las cosas por cuotas o hacerlas por convicción. Como sea, México es uno de los apenas 13 países en el mundo con un gabinete paritario. Ya llegamos, ahora hay que responder a qué venimos. Venimos a aportar la visión de la otra mitad del mundo y de la otra mitad del país. Venimos a contribuir, a erradicar las desigualdades, sí, entre hombres y mujeres, pero también entre los pocos que tienen mucho y las muchas que tienen poco. Venimos a aportar paciencia en la construcción de acuerdos, empatía en la búsqueda de soluciones, honradez en el ejercicio de los recursos públicos y prudencia para que rindan y alcancen para más. Venimos a darle voz a las que no la tenían, a escucharlas a todas, a incluir a las que se sentían exiliadas en su propio país, a proteger a las que tienen miedo, a respetar a las que disienten. Soy Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, encargada de la política interior y también de coordinar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gabinete paritario. Aquí está la estudiante de matemáticas que ganó la medalla, Gavino Barreda, y hoy es la respetada secretaria de Economía, la primera bióloga y la primera mujer que dirigió la Cepal y que hoy nos representa frente al mundo con dignidad. La periodista que en la máxima tribuna del país defendió la estrategia a brazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. La ingeniera chapaneca que a los 27 años se fue a defender abejas meliponas a la sierra de Puebla y terminó protegiendo los recursos naturales de todos los mexicanos. La líder universitaria que pasó de organizar estudiantes a organizar a los servidores de la nación para que 30 millones de familias estén protegidas con programas de bienestar. La abogada laboralista que defiende al gobierno con la misma pasión que defendía a los trabajadores. La mujer chilanga con alma guerrerense que convirtió la sede de la cultura del poder en el espacio del poder de la cultura y de un instrumento musical hizo un arma de paz. La maestra que pasó de ser líder sindical, la autoridad educativa sin igual, sensible, sencilla, respetuosa y valiente. No llegamos juntas, pero sí luchamos juntas y luchamos por tener un país más justo, pero también para que otras mujeres tengan voz. La voz de una pediatra en un hospital de la Sierra del Nayar que emocionada le dice a la madre fue niña. La voz de mando de la subteniente Diana Lizárraga, la primera maquinista de la historia de nuestro país que desde el Tren Maya grita todas y todos a bordo. La voz de una maestra de secundaria que ya tiene pizarrón y va pasando lista y se alegra que las niñas no han dejado de ir al salón. Susana, presente. Angélica, presente. La voz de la abuela que orgullosa llama a sus nietos porque ya tiene para darle su domingo. La voz de quienes pueden manifestarse con toda libertad. La voz de las que pueden opinar sin riesgo a que se les vaya a censurar. Gracias a las que luchan y a las que han luchado, las que con su voz, su canto, su grito y en algunos casos su vida fueron abriendo la brecha para que un día como hoy pudiéramos vernos aquí y vernos así, ejerciendo grandes responsabilidades públicas y pequeñas acciones privadas para que sea en nosotros el miedo muy pequeño y grande la esperanza. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues vamos a abrir para preguntas, respuestas. Vamos con la compañera. Nada más eres de Michoacán, porque vamos a equilibrar Michoacán y periodistas del resto del país que nos acompañan. Buenos días, aquí Kiara Ovi de Poder Pluralidad Política. Preguntarle, presidente, primero que nada bienvenido a Michoacán, es un gusto tenerlo aquí en Morelia. Preguntarle acerca de cómo va esta situación con Canadá, siendo que millones de michoacanos están ya también migrando a Canadá y están interesados en esta relación que tiene usted, presidente, con el presidente de Canadá y el flujo migratorio. ¿Qué se está haciendo por el flujo migratorio para la gente que está viajando a Canadá? Sería mi primera pregunta. Sí, hay que aclarar que las visas que se establecen para viajar a Canadá sólo tienen aplicación en el caso de quienes solicitan asilo, no para el caso de los que van a trabajar a Canadá, porque hay programas con Canadá, lo saben en Michoacán y en otras partes del país, por el país periódicamente van a trabajar a Canadá, regresan, ese programa se mantiene igual, sin ningún problema. Inclusive para las visas también quienes ya han viajado a Canadá, quienes ya han viajado a Estados Unidos, no tienen ningún problema para poder obtener su visa y ir a Canadá. Se limitó, desde luego fue una medida que tomó el gobierno de Canadá de manera unilateral, nosotros no estuvimos de acuerdo, no estamos de acuerdo y ojalá y el gobierno termine por cambiar esa disposición el gobierno de Canadá. Pero entendemos que es una decisión de un gobierno independiente, soberano, va a limitar la entrada básicamente, repito, de quienes utilizaban la figura del asilo para entrar sin visa y ellos allá tenían presión de grupos anti-migrantes, así entiendo las cosas, y por eso el primer ministro Trudeau decide aplicar esta medida unilateral, no estábamos de acuerdo, además no fue el mejor tiempo político, lo he dicho en otras ocasiones, entre otras cosas, es tiempo. Entonces, establecen esta medida al inicio de las campañas en México, cuando pudieron esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial. Incluso, como es un tema de interés para muchos trabajadores agrícolas de México que van a Canadá, me gustaría que Alicia, que está aquí, la secretaria de Relaciones Exteriores, profundizara un poco sobre este tema. Muchas gracias. En el caso de Canadá había una problemática porque hubo un incremento de solicitudes de asilo de tres mil personas en 2021 a 26 mil, 25 mil solicitantes de asilo. Cada siete solicitantes de asilo le cuesta a Canadá 100 millones de dólares porque les dan todo y tardan dos o tres años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México, tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante. Lo que habíamos conversado es que lo hiciéramos conjuntamente y por eso el presidente bien dice fue una medida unilateral. En relación a los trabajadores, se les pide visa a aquellos que no tengan visa en Estados Unidos o que no hayan tenido una visa en los últimos 10 años canadiense, ya sea de trabajador, de estudiantes, etcétera. Tenemos muchos estudiantes en Canadá que no tienen problema o quieren viajar. Los trabajadores agrícolas temporales, el programa de PETAT, lo que están pidiendo es que pasen por la Embajada de Canadá a sellar su pasaporte, eso es todo. Tienen permiso, pueden irse y está en este momento en proceso ese programa. Están yendo alrededor de 26 mil mexicanos este año, ya están, muchos de ellos ya están allá y se van ahora y regresan en diciembre. Es un programa que se llama Migración Circular, que nos parece muy positivo, que ojalá lo podamos llevar adelante en Estados Unidos y pueda incrementarse el número de trabajadores que puedan ir con este programa. Muchas gracias. Respecto de Canadá, también preguntarle, señor presidente, si acudirá a la cumbre que se tiene programada para el próximo abril en Canadá o enviará algún representante. Todavía no hay fecha para la cumbre y es muy difícil que se lleve a cabo, porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México. Yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir, porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Canadá y con Estados Unidos. Y ahora México está en una situación muy favorable, está llegando mucha inversión extranjera, estadounidense, canadiense y de todo el mundo y están abiertas las puertas para la inversión extranjera. Entonces, sí, tenemos que mantener, cultivar buenas relaciones con Canadá y con Estados Unidos. Gracias, presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle con qué información cuenta sobre el enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y policías de Tixla, en Tixla, Guerrero. Hay versiones de que hay estudiantes, dos estudiantes fallecidos, que hay varios heridos. Y bueno, preguntarle si usted corrobora esta información. Y también, ¿qué lectura tiene sobre estos hechos que se registraron el día de ayer? Bueno, primero que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo. Y son dos jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo, un carro viniendo de Tixla y cerca de un hotel, los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven, uno. Uno nada más. ¿Hay heridos? Sí, pero otro herido al parecer no grave, afortunadamente. Entonces, ya hemos tratado el caso como si hay una vinculación, porque el joven que lamentamos mucho haya perdido, le perdió la vida, le enviamos a sus familiares, a todos sus amigos, a sus compañeros, pues nuestro pésame, venía de Tixla, porque hay festejos en Tixla, de la normal, de Ayotzinapa, son tres días de fiesta en Tixla. Entonces, sí hay esta vinculación, esta relación. Bueno, hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió. Y se van a estar dando como algunos reportes justamente de lo que se vayan dando estas investigaciones, justamente para evitar especulaciones. Desde hoy lo vamos a hacer, hoy más tarde, la secretaria de Seguridad, Rosa Xela, que tenga más elementos, les va a informar. Y lo vamos a hacer mañana y, bueno, todos los días, sea en la conferencia o por información que se les entregue por escrito para que se conozca lo que sucedió. Nada más aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida. Y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones, todos tenemos que actuar de manera responsable. Yo fui dirigente, opositor por muchos años y siempre nuestras manifestaciones eran pacíficas. Y siempre cuidamos a la gente, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás, se tiene que actuar con responsabilidad. Por eso, con todo mi respeto, que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido un boco al dirigente, al abogado que asesora, a los papás, a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Porque ayer estaba yo, porque ayer estaba yo viendo, y todo esto lo tengo que decir, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y todos tenemos que estar informados. Ayer estaba yo viendo un video, ayer estaba yo viendo un video, a ver si no lo tienes ahí, de lo que declara que van a ir a los actos de Claudia. ¿Qué es eso? Si lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes de Ayotzinapa, quiénes son los responsables, pero sobre todo dónde están los jóvenes y en eso estamos, pero ya aunque hemos demostrado que estamos trabajando, no sólo informando, sino en los hechos, el procurador anterior, el procurador Murillo Karan, está en la cárcel, ya hay en la cárcel militares, dos generales y muchos de los involucrados y todos los días estamos trabajando en la búsqueda de los jóvenes. Están abiertas al diálogo las oficinas, nada más que últimamente ya los asesores, los de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, un senador filopanista, que tuvo que ver con esta investigación, porque fue el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? Emilio Álvarez y Casa. A ver si no están por ahí también unos documentos que les quiero mostrar, porque él era el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se iniciaron las investigaciones y luego cuando tienen un acuerdo con el licenciado Peña, participa también él y siempre ha estado, pero ahora, como él forma parte del bloque conservador, tiene diferencias con nosotros, nosotros, pues ya este asunto lo han convertido en una bandera, yo no diría política, sino politiquera. Entonces, se requiere que haya responsabilidad y no caer en provocaciones. Entonces, nosotros luchamos muchísimos años, décadas, tomamos el zócalo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, meses, no se rompió un vidrio, porque cuidamos a la gente, porque nosotros apostamos siempre a la no violencia, a la resistencia civil pacífica. Nos guiamos, nos guiamos en Gandhi, nos guiamos en Mandela, en Luther King y esa es la vida, no la confrontación, no tirar puertas. Además, aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita a la libertad de manifestación, de expresión, como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse que es un derecho de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, también protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la Catedral, el Palacio Nacional y también con todo respeto, desde luego que no es una orden ni un mandato, ni una instrucción, es una recomendación respetuosa que se quiten la capucha. Si vivimos en un país libre, ¿para qué cubrirse? Y la libertad no se implora, se conquista y hay que dar la cara también para actuar con libertad y democracia, pero con el principio de la no violencia. A ver si tienes lo que dijo el abogado. Esto, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos que tenemos nosotros? La responsabilidad, la obligación de atender el gobierno, pero ¿por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, que hay otra candidata y al candidato, son tres. ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que de parte de quién. A ver, porque me llamó mucho la atención. Por la acción que hicimos. El presidente, nadie de los medios, durante 10 días que llevamos aquí, ningún medio le había hecho la pregunta respecto de qué pasa con el diálogo y nuestra solicitud. Nadie. ¿Qué hoy se las hicimos? Ahorita se hizo, pero bueno, hay de por medio una acción de protesta fuerte que están realizando. ¿La estrategia funcionó? Entonces, para nosotros sí, para nosotros nos estamos haciendo visibles y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claude Sheinbaum, principalmente. están informando que ustedes no van a bajar la guardia y por lo que me estás diciendo, Vidulfo, en todos los actos de campaña que sea posible ustedes se van a hacer presentes. Nosotros vamos a hacernos presentes. ¿Y qué es eso? O sea, ojalá y cambie de parecer, pero ¿no tienes el acta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del senador? ¿O la preparamos para mañana? ¿Tengo, pero siquiera preparado? De una vez, sí, son dos. Miren esto. Esto es el 30 de septiembre del 14. unos días después de la desaparición de los jóvenes, cuatro días después. Entonces, aquí se resuelve dar respuesta a estas organizaciones de derechos humanos que solicitan medidas cautelares para los jóvenes desaparecidos y se habla inclusive de que hay jóvenes que están en hospitales de Guerrero. Bueno, se otorgan estas medidas cautelares. ¿quién era entonces el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ahorita van a ver si puedes pasar al final, al final. es que esto es que esto ese era el secretario ejecutivo, Álvarez y Casa. en el documento este no se habla del ejército, se habla de las autoridades locales y se habla de la delincuencia de Iguala y de esta región. Este es uno. Pero luego tienen un acuerdo con el licenciado Peña ya esto es el 29 de octubre y aquí llegan a la conclusión de que va a intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que es donde está de director Álvarez y Casa. Síguele. Aquí incluso se da a conocer de que participan autoridades locales y grupos de la delincuencia organizada. Aquí no hay nada que mencione que los responsables son los militares, nada, absolutamente. Adelante. Miren quién es por parte del Estado el representante permanente de México ante la OEA. La procuradora jurídica en ese entonces de la Procuraduría General de la República esta maestra Lía Limón García que es militante o simpatizante autoridad del PAN pero antes estaba en gobernación, era la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. este señor es importantísimo porque es el de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro. él contribuye posteriormente y esto va a ir poco a poco saliendo a que se elabore una sentencia porque porque en los primeros momentos detienen a presuntos responsables por la desaparición de los jóvenes es cuando se habla de que los torturan a los que detienen. entonces luego estos mismos que defienden a los papás de los jóvenes desaparecidos se inconforman y presentan una denuncia acusando al gobierno de entonces de que habían torturado a los que tenían en la cárcel y un juez resuelve dejarlos en libertad porque le pide al Ministerio Público que en 10 días demuestre si no fueron torturados 10 días el Ministerio Público pide ampliación de plazo no hay y quedan libres 60 poco más luego tenemos pruebas que al salir algunos de ellos no quiere decir que todos habían participado pero al quedar libres porque supuestamente fueron torturados estos celebran la libertad hay un boletín de esta organización celebrando la libertad y luego esos que quedan libres aceptan ser algunos testigos protegidos y dicen sí participé y declaran de que habían participado y están libres por la decisión que tomó el Poder Judicial que también no fue un juez porque darle amparo dejar en libertad a más de 60 involucrados en la desaparición de los jóvenes tuvo que ser una decisión del presidente de la corte eso no es de un magistrado o de un juez esto llegó a decidirse arriba bueno que sucede se reúnen con el presidente Peña para formar una comisión hay un adendum a este documento porque no había incluido a Álvarez y Casa no tienes el adendum sí y ya aparece pero se ponen de acuerdo luego interviene la DEA y estamos desenmarañando porque hubo un pacto de silencio al principio muy extraño porque se acusa y es cierto de que inventaron lo de la llamada verdad histórica de que habían quemado a los jóvenes en un basurero acusan al procurador pero no se procede en contra del procurador y está tranquilo entonces cuando nos entregan a nosotros un informe y se establece la responsabilidad del procurador porque él mismo dice yo soy responsable de esto el procurador Murillo Karan entonces se le detiene a él a militares que nunca se había hecho porque nos comprometimos a ir al fondo saber lo que sucedió y castigar a los responsables y encontrar a los jóvenes ese es mi compromiso y estoy en eso a pesar de todo este enredo de todas estas componendas bueno pero en vez de alegrarse de que ya el que había inventado lo de la verdad histórica estaba en la cárcel militares en la cárcel se enojan se oponen los comisionados que trae esta organización de la OEA la no el Geisel es el grupo de asesores pero ese grupo de asesores los escoge la Comisión Intramericana de Derechos Humanos no encontraste el adentro pero hasta aquí no hay nada en contra del ejército nada absolutamente entonces ahora o de un tiempo para acá este empiezan a manejar fue el ejército fue el estado y fue el ejército y sí claro que fue el estado porque quienes estaban en ese entonces en el gobierno debieron debieron haber actuado actuado de inmediato no ocultar nada no hacer ningún acuerdo y castigar a los responsables y sobre todo buscar el paradero de los jóvenes si fue el estado es más el mismo procurador dice yo soy el responsable pues fue el estado en el caso del ejército pudo haber participado están presos elementos del ejército pero la intención no es ir a castigar a los presuntos responsables del ejército sino ir en contra de la institución ¿por qué? ¿por qué debilitar a una institución como el ejército? entonces empiezan a pedir a ver la DEA grabó primero ¿cómo es que la DEA grababa en México? ¿quién le daba permiso? bueno la DEA grabó a un grupo de delincuentes que se supone tuvo que ver con esto y esos guerreros unidos y esos delincuentes que fueron grabados hablan de extorsión a miembros del ejército de los batallones de Iguala que por cierto hacen mención de vínculos con el ejército antes de los hechos estos sin duda o no sin duda posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada pero no se puede decir que participó el ejército en la desaparición de los jóvenes hasta ahora no hay pruebas pero sí es el ejército pues aquí está el adentro para incorporarlo entonces pasa el tiempo están todos juntos este señor este es ahora el director rector de la universidad iberoamericana de Puebla impulsada por los jesuitas que es completamente atípico este comportamiento cuando menos es muy contrario al pensamiento y a la acción del Papa Francisco que es también de la orden de los jesuitas que es un auténtico cristiano defensor de la justicia y de la verdad entonces estamos viendo esto ah el abogado que está convocando pues es parte de lo mismo este señor ya es senador supuestamente independiente pero es del PAN o del bloque conservador para que no me vayan a a sancionar por estar mencionando partidos pero esta es la historia entonces nada más decirle a los dirigentes que no mezclen una cosa con otra que este ya con Castañeda es suficiente con Claudia González contra mí AMLO narcopresidente vía libre si quieren meterle más dinero más dinero más dinero creo creo que ya llevo como 200 millones de menciones en las redes sociales presidente de narcotraficante presidente de narco AMLO narco y pues están los bots baratos en Argentina a tres por uno y en Holanda y en Colombia y en otras partes y están haciendo negocio millones de pesos yo ni debería de decirles para que pero pues es dinero de una otra manera de México y en una de esas es dinero del presupuesto porque hay gobiernos estatales o partidos que están utilizando dinero para eso y ese dinero es del pueblo dinero del presupuesto es dinero del pueblo no es dinero del gobierno no es dinero de los partidos nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y ¿por qué no pones la última encuesta la que salió ayer? para que vean cuánto nos han bajado no estoy presumiendo nada más nada más decir que nos hacen lo que el viento a Juárez ¿y saben por qué? por nuestro pueblo porque el pueblo de México es mucha pieza y me da muchísimo gusto imagínense un mes de campaña en contra ni el Super Bowl fue difundido tanto como narco presidente y miren 63 segundo lugar a nivel mundial 63 33 62 34 mi ley esta es Suecia ¿no? ¿no? 56 30 Polonia 50 40 Australia ¿verdad? 48 41 no le lo agrandas un poquito no se puede a ver 43 Italia 51 en contra Lula Brasil 43 49 presidente Biden 39 54 Pedro Sánchez de España 38 57 Bélgica 38 46 Suecia 36 55 Irlanda 35 57 Canadá Trudeau 35 59 Turquía 34 57 Austria 30 63 Holanda 29 65 Sudáfrica 27 65 Reino Unido ¿no? 26 66 Corea del Sur 25 70 Noruega 24 71 Francia 23 71 Alemania 22 73 República Checa 17 76 Japón 17 70 Hasta ahí quedó Entonces, no estamos Dos menos Dos en vez de uno Dos menos Entonces, si va así, como me faltan seis meses, quiere decir que puedo llegar a 50. De todas maneras, vamos a tener mayoría. A los jóvenes normalistas que puedan estar preocupados por estos hechos de ayer, a los jóvenes de la normalidad. Que nosotros no reprimimos a nadie y que no vamos a responder con violencia de ninguna manera, por convicción, no somos represores. Eso es lo que le puedo decir. Presidente, en otro tema. En las últimas fechas se han difundido una serie de videos de miembros de carteles acusando o deslindándose de tener alguna relación con personajes políticos, particularmente en Guerrero. Con estos un día involucran a personajes de la vida política y otros lo niegan. Hay ejemplos, está el caso de Félix Salgado Macedonio o la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otili Hernández, que por cierto, hace unos días solicitó a la Fiscalía General de la República que realice una investigación y dé a conocer justamente las conclusiones de ellas para deslindar cualquier relación en este sentido. En estos casos, presidente, quiero preguntarle si usted considera que son montajes y se lo pregunto además porque se filtró que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena bajó de la contienda justamente a la alcaldesa de Chilpancingo por este video difundido con un presunto líder criminal, recordando que ella buscaba la reelección de la capital guerrerense. Entonces, también en este sentido, bueno, pedirle su opinión si ante este tipo de señalamientos que se han hecho sobre presuntos vínculos de figuras políticas con el crimen organizado y que hasta el momento no se han corroborado, ¿estaría usted de acuerdo que sus derechos políticos de estos personajes sean restringidos para contender en el proceso electoral que está en curso? ¿Cuál es su postura en este sentido, presidente? Bueno, mi postura es de que el que nada debe, nada teme. Esta campaña de narcopresidente la inició el Premio Nobel del Periodismo. Un periodista estadounidense, famosísimo, que estuvo aquí de corresponsal en la época de Salinas, amiguísimo de Salinas y de todos estos pseudo-intelectuales del régimen. ¿Cómo se llama? Tim Golden. Por eso es importante el tiempo que estamos viviendo, porque está quedando de manifiesto de que se padece no de una crisis, sino de una decadencia, porque una crisis tiene que ver con un aspecto, con lo económico, una crisis de bienestar social, pero cuando es una decadencia, lo abarca todo. Es un proceso de degradación progresivo que se vive en un país. Entonces, esto es un asunto mundial, no es nada más el Reforma o el Universal, o Televisa, o Azteca, o Radio Fórmula. Univisión, no, es el New York Times, Financial Times. No voy a seguir pronunciando, no me voy a equivocar y lo diga yo mal, pero aquí podría yo poner como se dice y lo leo. Y aparento de que hablo inglés, ¿no? Bueno, así surge esto. Incluso, incluso él andaba, este periodista, supe, en Israel, cubriéndolo de la guerra en Gaza y lo mandaron a buscar para hacer los reportajes, que son una vil calumnia, ustedes son periodistas, además de la tierra de don Luis González, gran escritor, don Luis González, Pueblo en Vilo, es una novela que le recomiendo a los jóvenes, lo mejor que se ha hecho de microhistoria, se llama San José de Gracia, ¿no?, su pueblo. Bueno, ¿saben cómo titula este Premio Nobel de Periodismo su artículo? ¿No pones el título del artículo? Lo pone en signos de interrogación. Fíjense lo sucio, lo malintencionado, lo calumnioso, la cizaña, ahorita vamos a ver cómo lo titula. Entonces, ¿leen el contenido? Nada, absolutamente. Presidente, pero… No, permíteme, es que es importante esto, porque si no, no hay texto sin contexto. O sea, luego la corresponsal de The New York Times hace lo mismo en un escrito que le envía a Jesús, dígame cómo lo es, así dicen los ministerios públicos, que diga cómo lo es, que si es cierto cómo lo es, de que recibió dinero en su campaña del narcotráfico, así, así, más o menos, y te doy de plazo hasta las cinco de la tarde, así, con esa prepotencia. Entonces, sale el reportaje, nada, fue como el parto de los montes, parieron un ratón, ninguna prueba, nada, absolutamente. Claro, tuvo que salir el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, decir, no, no hay ninguna investigación abierta, sí, pero también en el AMPA del periodismo se aplica la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Y eso es lo que hicieron. Bueno, ¿por qué doy este contexto? Ah, miren, el encabezado. Ustedes son periodistas y no tienen ese premio Nobel, ojalá y nunca se los den, o sea, que no aspiren a eso. Miren qué vergüenza, entregaron a los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano, López Obrador. El que no sabe lo que significa, un signo de interrogación. No, pero aunque quedara así, sin prueba, una vil calumnia y son tan arrogantes, tan prepotentes, ¿no? New York Times, no son capaces de ofrecer una disculpa. Ellos pueden calumniar libremente a quien quieran. Bueno, ¿por qué este contexto? Porque resulta que un alumno de estos, pero yo no sé si alumno o maestro, porque estos parecen de párvulo, Lore de Mola se va a Guerrero, supuestamente, porque ese es el especialista en montaje, a lo mejor lo hizo ahí en el parque hundido o en su rancho, allá en su hacienda en Valle de Brau, puso su set ahí. Entonces, entrevista a un encapuchado que pertenece a una banda de guerreros y dice que a él le consta de que los Zetas nos dieron dinero para la campaña. No hay prueba de nada, si acaso, de que el que declara es hermano de un diputado del PRD en Guerrero, pero eso tampoco implica al diputado, porque en las familias hay, no se puede culpar, pero da la casualidad. Luego surgen, que eso es lo que me estás preguntando, porque López Dóriga ayer, antier, qué barbaridad, es la primera vez que un grupo de narcotraficantes sale a defender a un presidente. O sea, como tenemos supuestamente alianzas, vínculos, salen a defenderme o yo les pido que salgan a defenderme. Fíjense el nivel de perversidad de López Dóriga, de lo de Demola y de sus jefes, porque al final de cuentas estos son empleados de los potentados, de los oligarcas. Entonces, sale un grupo enmascarado de otro cartel defendiéndome, que no es cierto lo que dijo el otro. ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Qué pasa en el país? Pues hay grupos y se enfrentan entre ellos. Entonces, van a seguir seguramente declarando. Si alguien está involucrado, pues van a aparecer pruebas y entonces quien tiene relaciones de complicidad con la delincuencia organizada o con la delincuencia de cuello blanco, pues es un presunto encubridor, cómplice o también delincuente. Y eso ya cae en la esfera del derecho penal. Entonces, un candidato no puede, independientemente de lo moral, legalmente ser elegible si tiene antecedentes penales. Cuando yo dirigí a Morena, pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría y a todas las instancias le mandamos la lista de los candidatos, que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación. A ver, aquí están todos los candidatos, porque no basta con la carta de no antecedentes penales y así ya no hay ningún problema. Pero entonces, aunque haya estos señalamientos y si no se corrobora, si no se confirma, no pierden estos derechos políticos. Esa sería su opinión, sobre todo en este proceso. Y además, el que nada debe, nada teme y si no están involucrados, ¿por qué los van a hacer a un lado? Claro que quisieran los del Bloque Conservador y López-Dóriga y Ciro y Loret que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votados. Y en algunos casos reelegirse, como es el caso de la presidenta municipal de Chilpancingo. Si legalmente está permitido, ¿quién aprobó lo de la reelección? Porque yo estoy en contra, yo soy maderista, yo soy del sufragio efectivo no reelección, por eso ya me quedan nada más seis meses y me voy a Palenque. Pero ¿quién aprobó eso?, también para la gente, porque hay muchas cosas que no se saben, porque antes tenían el control absoluto de los medios, la información. Sólo daban a conocer lo que les convenía. Estoy seguro que los que nos están viendo, nos están escuchando, la mayoría, la inmensa mayoría, no sabía que esa fue una reforma que hicieron los del Bloque Conservador, porque no puedo mencionar a los partidos, pero el Bloque Conservador sí, esa reforma, y yo estuve en contra, muchos estuvimos en contra, porque también ya basta, ¿no?, de tanta hipocresía. ¿Cuál es la doctrina del conservadurismo? La verdadera doctrina, la hipocresía, la doble moral, el doble discurso. Entonces, hay que seguir aclarando las cosas. Si legalmente alguien no puede, ¿qué buscaba Fox cuando me desaforaron? Lo que buscaba era que yo quedara sujeto a proceso y no pudiera ser candidato, que mi nombre no apareciera en la boleta. Bueno, hasta de estos conservadores, cuando dije no me voy a parar, aquí los espero y voy a la cárcel, fueron del Bloque Conservador, mandados por Calderón a pagarme la fianza para que yo saliera bajo fianza. Dije, no, me estaban pagando la fianza, pero quedaba yo sujeto a proceso. Cuando Luther King comenzó a luchar por los derechos civiles, fue a la cárcel porque se pasó un alto, supuestamente. Y una de las veces sus abogados le plantearon, pagamos la fianza y sales. No, aquí me quedo. Y muchas veces fue así. Yo les recomiendo a los dirigentes que los acusan, los persiguen, como era antes. No parece, nosotros no perseguimos a nadie, nada más que eso lo tengo que estar subrayando, parezco disco rayado, porque si no como contrarresto a los que piensan que es lo mismo. Les recomiendo a los dirigentes, a los jóvenes que cuando sean víctimas y toco madera, porque no quiero que regrese el autoritarismo, que nadie padezca lo que padecimos nosotros, lo que enfrentamos nosotros. Pero si se enfrentan a una situación así, nada de amparo. No le dan caso a los abogados, porque el abogado lo primero que propone es ampárate. No, si no es un asunto jurídico o policiaco, es un asunto político. Cuando me metieron casi todo el Código Penal en el movimiento, en la defensa del petróleo en Tabasco, 11 delitos y órdenes de aprehensión, y sobrevolaban los helicópteros para encima de la casa. Agradezco mucho a dos mujeres que fueron a sacar a mis hijos y llevárselos a un hotel por la presión y todo, pero lo que querían era que huyera o que fuera yo a buscar un amparo. No, no, y no se atrevieron, Zedillo y Chaufet, porque estamos defendiendo una causa justa, defendiendo el petróleo. Entonces, todo esto es muy aleccionador, estamos viviendo tiempos interesantes, muy interesantes y va a continuar la guerra sucia, lamentablemente, pero tampoco es algo nuevo. Acuérdense del peligro para México, cómo nos robaron la presidencia dos veces. Y estaba bastante complicado. ¿Saben cuando el desafuero lo que puso el que era de comunicación social? El presidente de Salinas, Otto Granados, que en el gobierno anterior fue secretario de Educación y antes gobernador de Aguascalientes, o sea, fue secretario de Comunicación de Salinas, luego Concedillo, gobernador de Aguascalientes y luego secretario de Educación. Decía cuando el desafuero que iban a cometer un grave error si no me encarcelaban, porque Maquiavelo recomendaba que había que acabar destruir completamente al enemigo. Lo decía peor en un artículo, ahí en el nuevo libro lo recuerdo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, se convierte en secretario de Educación, impulsa junto con Claudio X. González, porque son los mismos que los conozco, aunque se disfracen, son los mismos, se ponen de acuerdo para llevar a cabo por la fuerza la llamada reforma educativa. Y desprestigian a los maestros, toda una campaña culpando a los maestros de que por eso no se avanzaba en la educación en México, cuando son una serie de factores que hay que enfrentar, como lo estamos haciendo. Y nunca desprestigiar a los maestros, nunca se había hecho, nunca habían ninguneado tanto a los maestros como el gobierno anterior para imponer la mal llamada reforma educativa. Ahora no, ya estamos por terminar, no han dejado a los maestros de dar clases, es un ambiente distinto. También lo tengo que estar subrayando, porque si no se olvida. Ah, bueno, recuerdo que decía Otto Granados, es que ya saben quién, lo que quiere es que se sigan vendiendo las plazas. ¿Saben qué le contesté? Que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de aguascalientes. Entonces, hay que seguir polemizando, todo esto ayuda mucho. Yo tengo que terminar con la última parte, sí, de mi texto, porque es para los jóvenes. Ya termino con el presidente Juárez, porque aquí están las enseñanzas que debemos de aplicar. ¿En qué nos inspiramos en nuestra historia fecunda? En los ejemplos de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Ricardo Flores Magón, de Madero, de Villa, de Zapata, del general Lázaro Cárdenas. Me va a tocar la semana próxima hablar del general Cárdenas. Ahora termino de contar lo que fue la obra del mejor presidente de la historia del país, de Benito Juárez. Bueno, cuando triunfan los liberales en la Guerra de Reforma, los conservadores acudieron al extranjero a buscar auxilio para su causa, es decir, incapaces de ganar por la vía electoral o por la fuerza de las armas. Un grupo de reaccionarios de nuestro país… ¿Por qué no pones el grabado donde están los que fueron a Miramar? Un grupo de reaccionarios de nuestro país apelaron al monarca francés Napoleón III y le ofrecieron el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Fue así como nos invadieron cerca de 30 mil soldados franceses del entonces ejército más poderoso del mundo. Ese enorme agravio hizo resurgir el más puro y leal heroísmo del pueblo de México, porque así se ha ido forjando nuestra historia. En esos momentos, en todas las regiones del país, en todas partes del territorio, se escuchaba la consigna de que no había término medio entre ser mexicano y traidor, o una u otra cosa. ¿Mexicano o traidor? Es célebre el exhorto del general Ignacio Zaragoza, previo a la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, a los mexicanos que se preparaban para defender al país de los invasores franceses. Entonces, les decía Zaragoza, tenemos ante nosotros al mejor ejército del mundo, pero vamos a triunfar porque ustedes son los mejores hijos de la patria. Y así fue, es también célebre un telegrama en el que Ignacio Zaragoza le informa al ministro de guerra del presidente Juárez, cito, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esa batalla, la de Puebla y otras, como el heroico sitio de Puebla. La guerra, que se llevó a cabo posteriormente, permitieron a Juárez ganar tiempo y preparar la retirada al norte para mantener en alto la dignidad de la República. A mediados de 1863, ante la imposibilidad de defender la Ciudad de México, la capital de la República, Juárez salió acompañado por los integrantes de su gabinete y un pequeño equipo de gobierno, resguardado apenas por un piquete de medio centenar de efectivos, 50 soldados. En el sencillo carruaje del mandatario viajaban los integrantes de su familia, empezando por su esposa Margarita, que estaba embarazada, y en otros carros iban los archivos de la República, indispensables para que el gobierno siguiera funcionando. Juárez sale a su peregrinar a la defensa de la República y entra Maximiliano. Y cuando llega Maximiliano, estos reaccionarios lo reciben con fiesta en la Ciudad de México, toda la aristocracia de ese entonces. Pero la carga más valiosa de esa pequeña caravana era intangible, era la dignidad nacional. Fue la dignidad la que convirtió la huida en resistencia, la debilidad material en fortaleza moral y la inferioridad en medios militares en la superioridad de la razón. Fue la dignidad la que convirtió en un ejemplo mundial la lucha del pueblo de México por su territorio, por sus instituciones republicanas, por su autodeterminación y por su soberanía. No es metafórico decir que el pequeño grupo que peregrinó por Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Santa Rosa, hoy Gómez Palacio, Durango, la capital de Chihuahua, y acabó literalmente orillado en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, llevaba consigo a la República. Todas las esperanzas de México las encarnaba un presidente indomable que ante traiciones, vacilaciones o propuestas de negociaciones indecorosas llegó a contestarle en una carta a Maximiliano lo siguiente, es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa, le decía el presidente a Maximiliano, hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. A la postre el imperio acabó por derrumbarse debido a diversos factores internos y externos, el más importante de ellos fue sin duda el tesón del gobierno juarista y la resistencia violencia de la población mexicana en el terreno de las batallas. Un novelista francés, Georges de la Maré, reconocía que los partidarios de Juárez luchaban, lo cito textualmente, a la manera de las avispas que atacan, pican, echan a volar. Al primer movimiento de la víctima y vuelven una y otra vez. Es la guerra de Gerriche y pronosticaba el escritor en la época, mala guerra para los franceses. Pero del mismo modo, así como se luchó en cada región por defender a la patria, pesó que en el continente americano –estos son factores externos que siempre intervienen en estos procesos–. El panorama previo a la invasión francesa también había cambiado, por suerte, que interviene mucho en política la suerte. En abril de 1865, el gobierno del presidente Abraham Lincoln logró la derrota definitiva de los esclavistas sureños y con ello ganó la guerra civil en la que había estado sumido Estados Unidos durante cuatro años. Y no podíamos pasar por alto que, aun en plena guerra de secesión, Lincoln apoyó al gobierno de Benito Juárez en su lucha contra los invasores franceses. Dio refugio y protección a su familia y negó, Abraham Lincoln negó el reconocimiento, el gobierno de Estados Unidos negó el reconocimiento al régimen imperial de Maximiliano. Pero esto es mil ochocientos sesenta y cinco, mil ochocientos sesenta y siete. Antes, veinte años antes, en mil ochocientos cuarenta y siete, Lincoln era diputado y dio prueba de su grandeza moral al condenar la invasión de Estados Unidos a México, siendo diputado en mil ochocientos cuarenta y siete, y desde luego condenó el despojo de nuestro territorio. Lincoln criticó al presidente Polo de haber emprendido con el apoyo de la Cámara de Representantes una agresión injusta a nuestro país basada en mentiras, cuando ese gran zarpazo. El representante entonces de Illinois, Lincoln sufrió graves consecuencias políticas por su actuación, por su rectitud, por su honestidad, lo acusó por Polk y sus partidarios de colaborar con un enemigo, con México. Lincoln perdió la elección al Senado y su partido en ese entonces él pertenecía al Partido Republicano. Por eso hablo de que hay dos presidentes que debemos recordar con afecto de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue republicano, y Franklin Delano Roosevelt, demócrata, que fue el que respetó la decisión del general Cárdenas cuando se expropió el petróleo. Lincoln perdió la elección al Senado por esa represalia y su partido se quedó sin la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, para la fortuna nuestra, ya como presidente, Abraham Lincoln, 20 años después, desde los inicios de su mandato recibió en su residencia al embajador mexicano Matías Romero, con quien acabaría forjando una cercana amistad. El presidente Benito Fuérez y el presidente Lincoln, gigantes de la historia, abrazaron causas simultáneas y semejantes por la integridad de sus respectivos países, por la defensa de la legalidad y la justicia y por la dignidad de los seres humanos. Siendo ambos partidarios de la paz, tuvieron que escoger la guerra como el mal menor. Ambos enfrentaron situaciones críticas entrelazadas y las superaron con la fuerza enorme del apego a los principios, el apego a los principios. Si hay que optar –y esto es para los jóvenes– entre eficacia política y principios, no lo duden, hay que decidirse por los principios. Si hay que optar entre el derecho y la justicia, no lo duden la justicia. Decía Juárez, sin los principios los hombres no son nada, ahora parafraseándolo diríamos, sin los principios, sin los principios las mujeres y los hombres no somos nada. En fin, Benito Juárez García era un político excepcional, tenía muchas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Era honesto, austero, patriota y una virtud importantísima para los jóvenes también, una recomendación, no ser perseverante, no renunciar nunca a las causas por las que se lucha, no claudicar. No en vano, el poeta, escritor Víctor Hugo le escribe reconociendo que México se había salvado por un principio y por un hombre. El principio, decía Víctor Hugo, es la República, el hombre es usted. Ya terminamos con Juárez, el lunes vamos con Ricardo Flores Magón y vámonos a desayunar ya. Ya. Perseverante, quiero preguntar, sí, perseverante, sobre los 15 fallecidos que han encontrado en las fosas clandestinas en Jacona en los últimos cuatro días, ¿qué se sabe? Alfredo, ¿cuándo sabes tú? Sí, platicamos con el fiscal, que es el que tiene el general de Justicia del Estado, que es quien tiene la información correspondiente, la dará a conocer en su momento. Hasta el momento no son 15, sino ocho los cuerpos. Información que me proporcionó esta mañana directamente el fiscal general de Justicia del Estado. Siguen las investigaciones y se darán los detalles, como siempre, cuando terminen todas las labores que se están haciendo en el lugar. Es la información que tenemos al momento. Gracias. Los narcodrones, ¿qué información tienen que han causado bajas a los militares en las marinas? Si les parece el lunes, sí se está trabajando en eso, sí estamos investigando. A ver, general, general, lo de los drones, que conste que se atiende todo, hasta con el riesgo de que el universal nos cambie el sentido de la respuesta, pero vamos adelante. Bien, sobre la cuestión de los drones, efectivamente hemos tenido algunas agresiones con drones y principalmente aquí en Michoacán es el estado donde se han incrementado, hemos tenido el mayor número aquí, también el uso de artefactos explosivos improvisados. También aquí en el estado, si mal no recuerdo, como 980 artefactos explosivos se han asegurado. Y esto nos ha llevado a tomar medidas sobre esto, se ha estado viendo cuáles serían las acciones que nos llevarían a proteger más a nuestro personal, es decir, con adquirir tecnología que nos permita contrarrestar la acción de los drones y también tecnología que nos permita la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos y que eviten dañar a nuestro personal cuando está realizando actividades de reconocimiento o patrullajes en las áreas donde tiene presencia la delincuencia organizada. Ya tenemos un plan que se va a presentar al Gabinete de Seguridad para poder contar con estas herramientas tecnológicas que permitan al final dar la seguridad que requiere nuestro personal. Para precisar, ¿cuáles son los gobiernos que están metiendo dinero justamente a esta campaña en cuanto de su gobierno? Ah, pues no, vámonos poco a poco, o sea, si llevamos prisa, vámonos poco a poco. Pero sí ya tenemos información de gobiernos del bloque conservador, sí, que están participando en la compra de bots de publicidad, nada más que a ver si para el lunes, Jesús, tenemos ya más información, y pedirles a todos que nosotros padecimos mucho de la compra de voto, del fraude, ¿se acuerdan lo que pasó aquí en Michoacán cuando empezó el contubernio de dos partidos, que no los puedo mencionar porque me cepillan? El mismo día que hubo una elección en Michoacán, hubo una elección en Baja California con Salinas, de allá se reconoció el triunfo, de aquí ¿saben qué fue? Lo que hubo, una gran represión, porque ya empezaban a unirse. Y luego no nos creían a nosotros cuando hablábamos de cómo se llamaban, de ahora ya fuera máscara. Entonces, padecimos fraudes, relleno de urnas, falsificación de actas, votaban los muertos, aplicaban lo que llamaban llamaban el AMPA de los mapaches electorales, el carrusel, el ratón loco, desde luego la operación de un tamal, el destape, el dedazo, la cargada, el besamano. Una vez, eso sí lo puedo decir sin mencionar, iban de un estado a otro con maletas de dinero para comprar votos. Me acuerdo que en Zacatecas agarran, porque habían de parte de nosotros pues cazamapaches, y agarran a unos con maletas el día de la elección en Zacatecas y se meten a una oficina donde estaban con el dinero, que era la prueba, y empieza a salir humo de las oficinas, quemaron los billetes. Para que eso ya se les olvidó a los que hablan que son defensores de la democracia, cuando eran los más tenaces violadores de los derechos de los ciudadanos. Nunca garantizaron elecciones limpias ni libres, nunca. Y cuando Salinas, muchísimos muertos en Michoacán, en Guerrero, por los fraudes. A mí me tocó llegar a dirigir un partido y creamos con lo que recibíamos de prerrogativas, de dinero del gobierno para el partido, creamos una fundación para entregar becas a viudas y a huérfanos de quienes habían perdido la vida luchando por la democracia durante el salinato. Muchos michoacanos. Muchos michoacanos. Muchos michoacanos. Entonces, hay que estar refrescando, porque si no se ponen su vestidito rosita y salen ahí a decir somos defensores de la democracia. Y el tema del respaldo de gobernadores al Estado de Michoacán a partir de todos sus costados, Michoacán es uno de los costados más afectados por el mismo tema del respaldo financiero, deudas. ¿Qué ha pasado con esto? Pues está la investigación, creo que en la fiscalía, pero ese es un caso. ¿Saben hasta quién recibía dinero de Michoacán, de los michoacanos, de dinero que se destinaba a la compra de medicinas? Compra de medicinas, lo de Demola, Latinus. Por eso es el coraje, el enojo. Pero vamos a seguir luchando contra la corrupción. ¿Cuáles son los gobernadores en campaña? ¿Qué mensaje da eso del tema de impunidad? ¿El tema de la corrupción también? Pues que no debe de haber corrupción, cero corrupción, cero impunidad y denunciarlos, aunque con el Poder Judicial de ahora está difícil. Sí, iba yo a decirlo de otra manera, como dicen los jóvenes, pero está muy complicado. Sin embargo, hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir denunciando. Vámonos ya, vámonos, vámonos. No, admiro mucho, admiro muchísimo a Morelos por lo que hizo y lo que escribió, dictó en los sentimientos de la nación. Admiro mucho a Milchor Ocampo, que decía me quiebro, pero no me doblo. Decía que –ahora aplica la frase– decía que el moderado… Más que un conservador más despierto, y admiro muchísimo al general Cárdenas, mucho, 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 ya van a ver cuando corresponda hablar de él, o sea, ustedes deben de sentirse muy orgullosos, muy orgullosos por Morelos, por Ocampo, por el general Cárdenas y por el general Mújica, incorruptible de primera, el revolucionario más íntegro. Y vaya que hubieron revolucionarios, bueno, de primera, Zapata, Villa, los Flores Magón, Madero, el general Cárdenas, muchos. Pero el general Mújica tiene un lugar especial. Además, en lo personal a mí me influye mucho porque fue gobernador de mi estado, de mi tierra natal. Y lo que hizo fue excepcional, hizo dos cosas, hizo muchas, pero les cuento así rápido dos. Una, una empresa extranjera se había apoderado de una isla en el río Sumacinta, 30 mil hectáreas, y habían despojado a los campesinos. Y llegó el general Mújica en 1915 de gobernador y le devolvió la tierra a los campesinos. Y los empresarios extranjeros fueron a acusarlo con Carranza y Carranza le mandó un telegrama al general Mújica ordenándole que le devolviera la tierra a la compañía extranjera. Y la respuesta de Mújica fue no puedo hacerlo porque traicionaría mis principios y mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, prefiero renunciar, y le presentó la renuncia. Afortunadamente Carranza dio marcha atrás y así se fundó el primer ejido de mi estado. Esa es una. Dos, cuando llega el gobernador no había en la caja nada, sólo deudas, y cuando termina deja dinero en la caja y hace obras importantísimas. Y aquí hablo de eso, porque él mismo cuenta, como lo hicimos, con algunas pequeñas reformas y no permitiendo la corrupción. ¿Entonces vendría o no a recibir a usted? No, 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 los llevo aquí en mi corazón. Presidente, la situación de seguridad en Michoacán, ¿cómo la ve para el proceso electoral? Yo espero que las cosas se lleven a cabo en paz, en tranquilidad. Lo deseo mucho. ¿Pero llegó muerto antes? ¿Vos recalcamos? Sí, muy lamentable. Y tenemos que buscar que eso no se repita y todos ayudar, todos, todos, todos ayudar. Y un abrazo a los michoacanos y que viva Michoacán. Eso. Presidente. No, no se vayan. Una foto aquí. Ah, con la chiquilla. Con la chiquilla. Con las mujeres. Gracias. Gracias.